Hola mis queridos amigos de YouTube, Instagram, Facebook, ¿cómo están todos? Hoy es viernes, finalmente es viernes. A ver, mi look de hoy es de Isa detrás la imagen. 3059046174. Mi look de hoy es de Isa detrás la imagen. 3059046174. Pero, a ver, me hizo el pelo, me hizo los rulitos que a mí me gustan y el maquillaje elegante, pero a la vez refrescante y natural. Así que si quieren un look así, refrescante, para lo que queda del verano, porque ahorita ya estamos en otoño, llamen a Isa detrás la imagen. 3059046174. Tiene especiales. A ver, let's say it in English. Mi look today, hair, makeup, is from Isa, from Tras la imagen, after the image or behind the image, which is the makeup artist. I've known her for over 30 years. And her phone number is 3059046174. 3059046174. Esta noche, en la radio, vamos a hablar de la trayectoria de lo que ya, si es una tormenta tropical, Laura. Y parece que hay otra, es la 13 y 14, que también puede ser que llegue, pase por las Islas Vírgenes, Saba y el norte de Puerto Rico. De ahí continuará y quizás arribe el lunes en la madrugada, o sea, el domingo de la noche, el lunes en la madrugada, o martes, si es que se convierte en huracán. Esperemos que no. Esta noche voy a hablar con un meteorólogo puertorriqueño, excelente, amigo mío del Natural Hurricane Center, que es Anthony Reines. Tony Reines. So, tonight, radio at 10 p.m., 6.70 a.m., en Marialaria Bajo la Luna, Marialaria Bajo la Luna, que es mi show de radio a las 7 de la noche, 6.70 a.m. en La Poderosa. I'm going to talk to Anthony Reines. He's a Puerto Rican meteorologist. He's going to talk about Laura. That's already a tropical depression. And, also, there's another one. It's tropical storm 13 and 14. It's going to be probably hitting the north of Puerto Rico, and then it's going to keep going. The Virgin Islands, Saba, and then it might hit us here in South Florida, Miami. Monday, we are early hours of Monday, so it will be Sunday night, early Monday. I'm also going to talk about the stimulus bill with Adi Alvareda, who's my attorney. She's excellent. Voy a hablar también sobre el proyecto de ley del estímulo con Adi Alvareda y también cómo estar preparado con los testamentos.